7.24, policías ofrecen disculpas a la madre que estuvo en Morrocada tres días junto a su bebé en Puno. La Fiscalía investiga este caso para averiguar si se trata de abuso policial. ¿Y para cambiar a tu hijito, a tu hijita? Con una mano estuve. Yo me pedía apoyo a las personas que entraban ahí. A mi hijito, alcánzame, desinforma. También la señora Marlene venía, entonces ahí le decían... ¿Te lo cambiaban? Sí. Tras haber sido detenida y en Morrocada a una silla por casi tres días con su bebé en brazos, Emilia Mamani Coaquira recibió las disculpas de la jefa de la Comisaría de Mujeres en Juliaca, quien además intentó resarcir los daños entregándole algunos víveres y ofreciendo ayuda. Muchas disculpas a la señora de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Y de esos hechos para más y para más adelante no volverá a suceder estos casos, ¿no? Yo le digo a la señora de mi parte, tiene el apoyo correspondiente, nosotras sí la vamos a apoyar. Mientras el jefe de la décima macro región policial de Puno aseguró que realiza las investigaciones para determinar responsabilidades en esta irregular detención. Ya tomó ya competencia la inspectoría de Lima, le hemos remitido los informes que nos están solicitando, el inspector regional de aquí de Puno, el coronel Fernando Cardoso, ya está respetando las diligencias respectivas, ¿no? El correctivo disciplinario es importante, ¿no? Pero también más importante para mí es poder instruir a todo el personal aquí en la región para que en estos casos se actúe de manera más humana, efectivamente. Emilia Mamani fue detenida luego de que su expareja, según Dino Huapaya Anjo, la acusara de una presunta agresión física. Ella asegura que el hombre se autolesionó cuando la acosaba, pese a tener cinco medidas de restricción. Vamos a presentar un documento el día de hoy, inspectoría, para que se individualice y nos digan los nombres de los responsables de lo que le ocurrió a la señora. En tanto, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público investigará al fiscal Ernesto Rojas Caillagua por una presunta negligencia en el ejercicio de sus funciones. Y es que el magistrado tuvo conocimiento de la detención el día lunes, pero no se constituyó al lugar de los hechos hasta después de que el caso se hiciera público dos días después, disponiendo la liberación de Emilia Mamani con la condición de que se presente a las diligencias que se disponga. Bueno, es positivo que estén tratando de enmendar las acciones que cometieron contra esta madre y, por favor, ahora sí, que se respete la restricción para que este sujeto no se le acerque nunca más. Está realmente en riesgo de vida ella y su bebé. Vamos de inmediato a la región Apurímago, un incendio forestal de gran magnitud ha perjudicado a agricultores, a todo el sector de Lalay, el distrito de Cocharcas. La emergencia se originó el domingo.